Siempre que quise me encerré En tu cárcel de corcel Fui prisionero de tu amor Que plañaba el escape Ahora pateo la ciudad Rodeado por el humo de esta tempestad Me gusta tanto la gira Como cuando me miras Siento que me tengo que alejar Todavía hay tiempo de soñar Siento la miseria Mastico pobreza Siento que me elego Y me alejo de vos Para poder volar Mastico pobreza ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!